Ya han visto cómo huía Pedro Sánchez con la mandíbula desencajada, amigos. A Pedro Sánchez ya no le vamos a llamar el zángano de la Moncloa, el sátrapa de Moncloa, le vamos a llamar la fregona de la Moncloa, porque Puigdemont lo está arrastrando por la Moncloa desde el primer piso hasta el sótano. Lo coge, lo arrastra, lo humilla, lo vuelve a humillar y este tipo que va de chulo de playa pues está quedando lo que es, en un pobre hombre que nunca en su vida se hubiera pensado, hubiera llegado tan lejos y que quiere llevar a España pues directamente a una dictadura fuera del Estado de Derecho. Y la pregunta de todo el mundo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar, amigos? ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Pues de momento jaque al golpe de Estado de Sánchez. De momento jaque al golpe de Estado de Sánchez. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado todo esto? Pues principalmente porque, amigos, Puigdemont y la Esquerra, en la Comisión de Justicia, pues ya admitieron sus enmiendas. ¿Se acuerdan la del terrorismo que salió el señor Bolaños diciendo, claro, no vamos a pasar a las líneas rojas? Luego la pasaron a las líneas rojas que decían que había terrorismo bueno y malo como el colesterol. Pero, claro, a medida que han herido los jueces actuando, el juez de Barcelona diciendo que se le va a imputar un delito de alta traición porque estaban negociando con una potencia extranjera para intervenir en España. Y luego el juez Castellón que ha dicho que va a seguir investigando el tema del tsunami democrático. No por terrorismo bueno o malo, sino por terrorismo. Porque solo hay un terrorismo. Y dentro del terrorismo puede luego haber condenas mayores o menores. Pero hay un delito de terrorismo, señor Bolaños. Pues, ¿qué va a pasar? Esto va a pasar ahora directamente a la Comisión de Justicia y veremos. Veremos hasta qué punto la fregona de la Moncloa es capaz de arrastrarse por el suelo. Esa es la palabra clave. Porque ya ha pasado todos los límites. Y la fregona, amigos, pues a lo mejor es capaz ya de pasar el último límite que le faltaba por pasar. En definitiva, hoy ha sido un debate donde nadie se esperaba que Junts votara que no. Ha sido una sorpresa. Pero hemos visto, por ejemplo, al presidente de la oposición, al presidente del Partido Popular, el señor Fijo, pues dándole mandobles a Sánchez hasta en el carnet de identidad. La mandíbula de Sánchez, amigos, se retorcía como la niña de resorcista. La verdad que no he visto en mi vida una mandíbula tan flexible como el de la fregona de la Moncloa. De amnistía que el Partido Socialista y el Gobierno han traído a esta Cámara es un pago. Desembolsa el Partido Socialista Obrero Español, recibe el independentismo y el único fin es que el señor Pedro Sánchez siga de presidente del Gobierno de España. No hay más. No hay más. Ustedes mismos lo han reconocido. Aquí no intenten gastar energía en fabricar el relato de la generosidad y de la convivencia, donde solo hay necesidad parlamentaria. Y, además, no sabemos todavía ahora si lo van a lograr. La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén. Es verdad. Pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. Pues, amigos, es cierto. La humillación es constante. Y la legislatura es como una auténtica bomba de relojería. Tic-tac. ¿Cuándo va a estallar la bomba y va a saltar el sátrapa de la Moncloa por los aires? La situación es inasubible para el Gobierno Socialista. Cualquier Gobierno normal directamente lo hubiera parado. Pero un Gobierno que no tiene límites, que no tiene ética, que no tiene moral, que es incapaz de, sobre todo, mantener en pie las instituciones del Estado de Derecho, pues, lógicamente, puede pasar de todo. De todo. Una persona sin dignidad, sin ética, es capaz de humillarse hasta los límites jamás vistos. Y así va a pasar a la historia Sánchez. Porque en este debate de hoy, amigos, pues, lógicamente, tanto la oposición pensaba en todo el mundo que iba a salir adelante la ley de amnistía. Y el señor Abascal decía directamente que esto era la ruptura del Estado de Derecho. Un golpe de Estado en toda regla. Vamos a escucharle. El premio a su traición. El señor Sánchez, en estos momentos, está condenado a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. La mala noticia es que sigue pagando estas facturas con el patrimonio de todos los españoles. Y que está dispuesto a todo. Está dispuesto a arruinar la economía. E incluso está dispuesto a arruinar la convivencia pacífica. Con tal de permanecer un mes más en el poder. Ahora incluso pretende amnistiar el delito de traición. ¿Por qué? ¿Se quiere amnistiar a sí mismo acaso también en esta ley? Sigue hoy, precisamente, en esta Cámara, la ley de demolición del Estado de Derecho en España. Y así se ha referido la mayor parte del Poder Judicial a la misma, a través de sus asociaciones y de los hombres y mujeres de leyes. El pisoteo de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el ataque evidente a la dignidad nacional y el golpe a la Constitución. Y sigue hoy, por lo tanto, adelante un gran acto de corrupción política que consiste en comprar los votos para una investidura a cambio de dar la libertad a unos delincuentes golpistas. Y esto es ocultado, por supuesto, por aquellos que han participado del delito de cohecho que nosotros hemos denunciado ante el Tribunal Supremo y también es blanqueado, y lo digo con tristeza, por una oposición a tiempo parcial, que media jornada está contra el golpe y media jornada está tendiendo la mano a los que están dando el golpe a la Constitución. Pues lo ha dicho el señor Abascal, que va a amnistiar también el delito de traición, señor Sánchez, se va a amnistiar directamente a usted mismo, porque claro, ustedes imagínense que por lo que sea, después de llevar la ley de amnistía a la Comisión de Justicia, pues no se llega a un acuerdo con Junts, salta el gobierno por los aires, hay nuevas elecciones y lógicamente tendría que ganar el centro de derecha, si no ya sería el colmo para este país. ¿Qué tendría que pasar luego? ¿Tendríamos que hacer unos juicios a todas estas barbaridades que ha hecho Sánchez? ¿Tendría que haber una especie, una similitud de juicio de Nuremberg? Porque esto, amigos, no puede quedarse como ha quedado. Mientras tanto, ¿qué decían los independentistas? ¿Qué decía la Nogueras, esta impresentable? Pues que ella no quiere una amnistía en diferido. Claro, ellas quieren directamente poner el nombre de Puigdemont en la ley de amnistía. Escúchenla. La amnistía selectiva, y en diferit, no es el que vam signar y vamos acordar. Aquest no es un debate estético, no hauria de ser un debate estético. Aquest es un debate real. Pues ahí tenemos, amigos. Esta es la banda, la banda del moco que directamente está apoyando a Sánchez. Gente, delincuentes, filoterroristas, comunistas... Bueno, ¿qué les voy a contar que no le cuente todos los días? Pero hoy, amigos, es un día grande para la democracia. El primer round lo ha ganado España. Sánchez, Sánchez, cero, España, uno, amigos. Veremos si ganamos el segundo round. Porque esta batalla la estamos librando. Y esta batalla la vamos a ganar. Y los filotarras, ni los comunistas, ni los socialistas del siglo XXI, amigos, van a tumbar a nuestra nación.